Bueno mis amigos, en unos minutos vamos a empezar a conversar con Juan Zaragoza, uno de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular, sobre lo que ha ocurrido con este debate entre los dos candidatos. Vamos a hablar también del tema de la salud, se está complicando el tema de lo que está ocurriendo dentro de los hospitales y tenemos un panel de profesionales de primera, pero vamos a arrancar el juego hoy con radiografía 100x35, les voy a explicar ahora los detalles, pero presento a nuestro panel, aquí está don Víctor Rivera Hernández, don Víctor, saludos. Un placer Ferdinand, saludos a ti, saludos al profesor y saludos al país, encantado de estar aquí. Muy bien, aquí está el doctor Jorge Smith, el profesor, ¿cómo está profesor? Muy bien, muy bien, buenas noches, saludos don Víctor, panelista y al pueblo de Puerto Rico, buenas noches. Encantado de tenerlos a ustedes dos aquí hoy, pero antes de pasar a nuestro invitado, vamos a hacer un recuento de lo que pasó con esta nota que se le dio a Yauco, porque aquí está el alcalde, vamos a ver qué plantea, pero antes vamos a ver la historia. Encontramos calles coloridas, una plaza pública amplia y moderna, pero aquí se encuentra un edificio construido en el 2014 por la administración municipal para vivienda totalmente abandonado. Calificación en edificios públicos de Yauco, 4 de 5. En diálogos con el gobierno municipal, nos informa que actualmente cuentan con más de 400 comerciantes yaucanos, ubicados alrededor de todo el municipio. Calificación en desarrollo comercial de Yauco, 4 de 5. Transitamos por carreteras estatales en buen estado, aunque del mismo modo, residentes del municipio de Yauco nos informan que no es la realidad de los caminos y carreteras municipales de los barrios más alejados al municipio. Calificación en carreteras de Yauco, 3 de 5. Pudimos observar parques de pelota en buen estado, coliseos, parques de patineta y una pista ubicada en un ambiente natural. Calificación en áreas recreativas de Yauco, 4 de 5. Apartamentos que yo dejé listos para entregar, totalmente abandonados. Pero el alcalde tiene que entender que hay unas necesidades dentro de esas comunidades. ¿Por qué no tú te le darías? Yo creo que le daría una B. No, está trabajando bien, entre paréntesis. Radiografía 100 por el 35 en Yauco, B. Bueno, esa fue la nota que se le dio a Yauco ayer. Es una buena nota, pero el alcalde vino a reaccionar. Pero antes de ir al alcalde, para que reaccione, voy con Jorge Colbert para que nos den unos datos sobre Yauco. ¿Qué está pasando en Yauco, Jorge? Perdida, Yauco es un municipio muy importante de la zona sur de Puerto Rico, pero particularmente en términos de votos para el Partido Nuevo Progresista. Vamos a los números en la pasada elección, en donde el alcalde Ángel Luis Torres Ortiz ganó con 9.316 votos, un 66% de los votos emitidos. Candidato del Partido Popular Democrático, Yadria Ramos, sacó 28.78, 4.054. Candidato del Partido Independentista puertorriqueño sacó 714 votos. Es decir, la diferencia entre el alcalde Incumerte y la candidata más cercana del Partido Popular Democrático fue de 5.262 votos. Quiere decir que, indudablemente, el alcalde tuvo un respaldo sólido de sus constituyentes. Ahora bien, el municipio de Yauco tiene un 43.7% del nivel de pobreza de la población de ese municipio y la tasa de desempleo está en un 10.3%. Quiere decir que está básicamente, yo diría, de los municipios más altos en términos de esa zona con una tasa de desempleo. Así que las estrategias para crear empleo deben ser una de las prioridades para bajar esas cifras y reducir particularmente el nivel de pobreza. Pero es un pueblo, Ferdinand, muy importante en términos estratégicos para el Partido Nuevo Progresista y obviamente para la reelección del alcalde. Muy bien. Y aquí está Ángel Luisitos, el alcalde de Yauco. Alcalde, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de estar contigo, Ferdinand, y a los miembros del panel. Qué bueno. ¿Cómo reacciona a esta nota? Porque tengo muchas preguntas que hacerle, pero ¿cómo reacciona inicialmente a esta radiografía que se hace de Yauco con una B? Mira, nosotros estamos satisfechos con el deber cumplido en este pasado cuatrenio. Ha sido para todos alto conocido todas las situaciones que hemos enfrentado como ciudad de fenómenos atmosféricos, de terremotos. Y la situación fiscal del municipio de Yauco, que hemos trabajado duro también en los pasados seis años para reducir un déficit fiscal que estaba en 13 y hasta por 2.3, una deuda pública que estaba en 52 y hasta por 28. Luego de todos estos obstáculos que el pueblo nos dé esta nota también junto al equipo de ustedes, pues nos hace sentir satisfechos. Alcalde, estoy casi inclinado a preguntarle cosas de política pública, pero sin embargo, a mí me llama mucho la atención la figura vocal del exalcalde Abel Nazario anoche. ¿Hay algo que el país no sepa en cuanto a la relación suya o a la falta de relación con este exalcalde que lo lleve a él a hacer los comentarios que hizo? Déjeme repasar lo que dijo Abel Nazario para que usted pueda contestar con mayor propiedad. Vamos a verlo. Apartamentos que yo dejé listos para entregar. Solamente faltaba conectar el sistema de luz de un soterado eléctrico que yo hice a los apartamentos. En el 2017, hasta el presente, totalmente abandonado. Cinco millones perdidos allí. Alcalde, Abel Nazario metiendo caña. ¿Demasiado? Ah, presente. Pero es real, es cierto lo que dice. Bueno, en términos de cuando habla de los apartamentos, pues es una, ¿verdad? Es parte de su responsabilidad cuando alcalde, ¿verdad? Esos apartamentos se subastaron por tres millones, culminaron en seis, terminaron con vicios de construcción. Tuvimos que pagar, ustedes que saben, ¿verdad? De derecho, una demanda por expropiaciones que no se pagó de casi un millón de dólares que estuvimos tres años y medio pagándose a demanda en los tribunales. En adición, los daños que tuvimos por terremotos, intentamos hacer lo que era una permuta por una dación de empago. Eso también pasó con el estadio municipal, que se supone que culminara por siete y terminó pagándose en 12 millones de dólares. No pudimos porque esas deudas eran más del 25% de cambio. Podía ser ilegal esas daciones en pago con unas deudas con contratistas. Ahora sometimos en diciembre una propuesta a CDBG a nivel federal para poderlos culminar con los daños que tienen y poderlos dar en voucher la excepción hecha a nuestra gente. Alcalde, últimamente hemos visto varias noticias de asesinatos en Yauco Housing, el feminicidio aquel horrible en enero, y está dando la impresión de que está aumentando la criminalidad en Yauco. ¿Eso es correcto? Bueno, en términos de los porcientos, los pasados años se ha mantenido en tres, en cuatro, en dos este año. Así que se ha mantenido estable en términos de cantidad de asesinatos. No obstante, la situación del feminicidio, que es una de las más tristes y más dolorosas en nuestra ciudad, es algo que todos tenemos que afrontar a nivel social. ¿Y qué medidas como alcalde toma para reducir el crimen? Que es todo Puerto Rico. Nosotros, aparte de ser proactivos con nuestra policía municipal, con instalación de más de 100 cámaras en todo nuestro casco urbano, también estamos fomentando ir a las escuelas, ¿verdad? Junto a la oficial Yarixa, ¿verdad? Que es una dama que va a las escuelas con los niños, llevando toda nuestra propaganda en términos de explicarle los valores y lo necesario que es enfrentar esta situación. Alcalde, regresando a Benazario, ¿va a estar activo a Benazario, que usted sepa la política? Bueno, ya lo hemos visto activo. Sí. Es algo, cuando me hace la pregunta... ¿Está activo con otra persona que no es usted? Sí, claro, ¿verdad? Con el candidato que está en mi contra en este proceso primaria. ¿Usted tiene primaria? Sí, tenemos primaria este 2 de junio. ¿Usted está con Pedro o con Jennifer? Nosotros hemos estado con el gobernador, ¿verdad? O sea, que del bando de Jennifer le buscaron un candidato. No creo que sea así, yo creo que es más, cuando me hace la pregunta, el exalcalde, nosotros no hemos tenido relación en muchos años. O sea, es Abel el que le consiguió un candidato para retarlo. Claro, ¿verdad? Los que han podido escuchar su proceder han visto que denota odio, que denota revanchismo. No obstante, le entendía, cuando yo entró como alcalde, de que yo debía seguir plenamente lo que él me solicitaba en términos administrativos. Pero usted era el vicealcalde de Abel. Sí, fui a su vicealcalde hasta el año 2010. ¿Por eso? Después, regreso entonces al 2016 a ser candidato, estuve seis años fuera del municipio. Y desde ese entonces, para que juramente las acciones de su parte, hacia lo que fue mi administración municipal, siempre tuvimos encontrosos. ¿No le preocupa la fortaleza que pueda tener todavía políticamente en Yauco Abel? No, no me preocupa, porque básicamente cuando ves la evaluación del pueblo yaucano, entendemos que el pueblo está claro con lo que ha sido nuestra gestión. Aún nos falta mucho camino por recorrer, ¿verdad? Cuando ven la situación de los campos, de caminos que hemos estado luchando con los problemas que tienen muchos alcaldes, como con el Cor 3, con FEMA, con desembolso. Nos queda mucho camino después de terremotos, después de huracanes, y sin duda la situación fiscal heredada, que hemos hecho un gran trabajo. Bueno, alcalde, gracias. Gracias a ustedes. Quería también darle nuestro café de Yauco, de nuestras montañas, para cada uno de ustedes, y agradecidos por la oportunidad. Muy bien. Café de Yauco. Oye, gracias, Carles. Gracias por la oportunidad. Gracias. Lo que me gustó fue para cada uno de ustedes. Sí, debe de haber más café por ahí, en algún sitio, ¿verdad? Está bueno eso. Bueno, voy a hacer una pausa y voy con Kimberly, pero antes les recuerdo que ya está aquí Zaragoza con él. Vamos a hablar de lo que pasó anoche en este debate. Venimos rápido. Así es, Ferdinand, porque están alegando que hubo preguntas insultantes y faltas de respeto a Juan Zaragoza en el debate del PPD. ¿Qué tiene que decir el candidato a la gobernación? Hoy él rompe el silencio y nos cuenta, además, miles de cesantías en los hospitales. ¿Qué efecto tiene esto en su salud? Nosotros lo discutimos. Esto es Jugando Pelota Dura. Usted no se retire. Sí. Bueno, mis amigos, mucho hemos hablado en este programa sobre el tema de la crisis de la salud, pero hoy múltiples artículos de periódicos plantean que esto se va a seguir incrementando y están llamando básicamente la atención a que todos focalicemos sobre el particular. Yo tengo aquí un panel de primera. Aquí está la doctora Antonia Coelho, la ex cirujana general. Doctora, qué bueno tenerla aquí otra vez. Saludos. Y también está el presidente del Colegio de Médicos y Surajas de Puerto Rico, don Carlos Díaz. Gracias por la noche a todos en Puerto Rico y un placer estar aquí. ¿Cómo lo analiza, doctora, la crisis en términos generales de los hospitales? ¿Esto le preocupa a usted con la experiencia que tiene? Bueno, a mí me preocupa no solamente que nos estamos quedando sin hospitales, pero más me preocupa que estamos haciendo algo para prevenir que los que existen puedan mantener la carga que les viene encima. Eso es lo que desconozco. ¿Y usted, doctor? Bueno, nos preocupa grandemente porque esto viene ocurriendo un problema que es crónico. Puerto Rico necesita activarse ahora mismo todos los componentes del sistema, trabajar juntos, unidos todos, porque no existan cosas peores de las que pueden venir. Los hospitales son el taller de los médicos. Ya estamos hablando de derechos de médicos en Puerto Rico, que ha aumentado dramáticamente. Los hospitales son los que los médicos utilizamos para hacer nuestros procedimientos, hacer diagnósticos. Pero este planteamiento que trae la doctora, que fíjese, que lo que le preocupa a ella es lo que nos preocupa a todos. Es que no vemos el plan o la estrategia o las reuniones. ¿Hay algún plan? Bueno, yo le he sugerido, ¿verdad? Siempre he sugerido que tenemos que sentarnos todos en una mesa. Aquí todos se quedan las aseguradoras por un lado, el gobierno por otro. Los médicos, los proveedores se quedan todo el tiempo de diferente manera. Hay que sentarnos en una mesa porque si no se atiende esto en esta crisis, para el 2030 va a haber un caos peor. Mire, mire, estas pequeñas noticias que hemos recopilado aquí un poco de los medios. Mire, en Metro, ola de despidos en el grupo IMA. En Vocero, más despidos, despidos de 300 empleados en el hospital. Acá, en riesgo de quiebra, otras instituciones hospitalarias. Por acá, más noticias sobre la posibilidad de que no hay dinero para pagar la nómina en el hospital del maestro. O sea, esto se está complicando. El problema, quiero hacer claro, Puerto Rico viene con una cosa bien importante, Medicare, que es importante que se nutren los hospitales y los proveedores. Le pagan per cápita, en Estados Unidos, 15 mil dólares por año, per cápita a los proveedores o al sistema de salud. En Puerto Rico solamente están 5 mil dólares. Eso trae como consecuencia un déficit ya por historia. Y si se suman a todos los factores, los factores ambientales, el costo de los servicios, la luz, la tecnología. Quiero preguntarles y saludarles a ustedes. Problemas con planes médicos. Problemas con haber convertido la salud en un negocio. Problemas con una gerencia fatal en la mayoría de los hospitales que han quebrado. Y problemas de un éxodo masivo de personal de salud. ¿Esto es una crisis hospitalaria o esto es una crisis en la industria de la salud? Yo creo bárbaramente que estamos poniendo toda la atención en los hospitales, pero en los hospitales trabaja gente. Y por lo tanto, cuando tú ves que hay un 29% de depresión en los médicos, uno de cada 10 se retira antes de su tiempo, 54% no quieren que sus hijos sean médicos y se van a los conglomerados grandes. Entonces, ¿qué pasa? También ellos tienen que saber qué va a pasar conmigo cuando la culpa grande del burnout es básicamente el jefe del departamento donde ellos están funcionando. Doctores, ¿será que había en Puerto Rico demasiados hospitales, la población ha bajado y esto no es otra cosa que un ajuste del mercado? Es parte, parte, ¿verdad? Parte de eso, porque ha habido unos cambios demográficos tremendos. Ahora la población extra es mucho más envejeciente que hace años atrás. Es parte, pero es como nosotros vamos viendo, es la sumatoria de todos esos factores. Pero es como decir, el ingreso siempre es el mismo, pero los gastos siguen aumentando, eventualmente te vas a pillar, te va a quedar corto y ha llegado el momento. ¿Y no hay suficientes camas? Hay camas, pero hay, dicen, hay suficientes hospitales, pero no hay camas disponibles porque hay que tener un personal mínimo obligatorio por ley y eso no se está dando. Doctora. Se sospecha que básicamente habrá entre 110 mil enfermeras de aquí al 226 que no van a estar y médicos casi lo mismo. Cuando está pasando eso me preocupa que la única buena noticia que he encontrado es que por primera vez casi 40 o 50% de los médicos que cogieron sus órdenes de partida hace dos semanas se van a quedar en Puerto Rico. Entonces tenemos que hacer algo para dejarlos. Y en ese sentido necesitamos que le paguemos a nivel de la aseguradora y yo quisiera que hubiese un fondo en donde le ayuden para poner su oficina, aunque ellos lo paguen en 10 años a cierta prima. Pero no veo a nadie planeando y qué pasa. O sea, acuerden que cuando los niños se van por una residencia, por lo regular, se quedan a vivir a donde se van. De hecho, ayer les iba a comentar, ayer me conversaban unos estudiantes de medicina que me traían la preocupación, mira, y si esto sigue así cuando nosotros nos graduemos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿O dónde vamos a hacer la residencia? Puerto Rico tiene más que 78 residencias. Primero hay que aumentar el número. Ahí estamos de acuerdo, y estoy de acuerdo con la doctora y con el Secretario de Salud, apoyamos en el aumento de plazas de residencia. Eso está bien claro. Ahora, incentivos para que luego que se entrenen y se queden. Hay dos proyectos que estamos haciendo de Villafaña como de Rivera Chat para ayudar a los médicos que están recién salidos para dar unos incentivos y el otro es para dar un porciento también en las contribuciones a los que ya están. Son dos proyectos que se están trabajando en la legislatura, que estamos apoyando, y recientemente hoy el gobernador, aplaudo, tiró la idea de darle a todos los médicos el 4%. ¡Excelente! Hoy lo tiro al medio y lo felicito. Yo estuve yo como ya dos reunidos y esperamos que esto se oficialice. Llevamos tanto tiempo hablando de eso. Pero mira, le voy a pedir que se incorpore a la conversación a don Hermes Román, que es candidato a comisionado residente por el Partido Nuevo Progresista. Don Hermes, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estamos? Todavía seguimos. Qué bueno. Y le pregunto, ¿cómo ven ustedes esta crisis de salud? Los vi hablando en estos días, lanzando propuestas. ¿Cuál sería una de las propuestas de ustedes sobre este tema? Bueno, nosotros hemos estado presentando nuestras propuestas. La semana pasada fue el tema de salud. Primordialmente, si vamos a ver esta crisis hospitalaria, ¿no? Esta crisis del tema de salud tiene que ver prácticamente por la condición que tenemos en este modelo político donde estamos, que se nos discrimina a Puerto Rico en todos los programas de salubridad federal. Puerto Rico tiene que utilizar fondos estatales para cubrir gastos en programas o costos en el área médica que usualmente se cubren por fondos federales. El tema del Medicare, el Medicare lo sabemos, ¿sabes? Es bien claro que nosotros tenemos que atacar ese tema. ¿Y cómo pueden ayudar a las personas? Porque el otro tema es el tema de convertirse en Estado, pero eso no está en las manos de ustedes. Claro, hay que trabajar, pero por lo menos tenemos que llevar el mensaje. Tenemos que llevar el mensaje bien claro que nosotros queremos igualdad plena en los programas federales. Si vamos a ver a nivel nacional, en Estados Unidos el gobierno federal invierte 14.500 dólares más o menos por persona. por pacientes, cuando en Puerto Rico son alrededor de 5.100 dólares. O sea, la solución es ir al Congreso a pedir que nos den más dinero. Hay que pedir, primero que nada, enfocarnos en que se le igualen los fondos en el área de Medicare y de Medicare. Hago la siguiente pregunta. Si eso no pasa, porque la realidad es que tenemos que trabajar a base del sistema político que tenemos, que no es la estadidad, ¿verdad? Eso sería algo ideal para los que creen en ese tipo de ideal. Pero mientras el hacha va y viene, ¿cómo uno responde ante la realidad de un servicio primario? La salud es un servicio primario. ¿Cómo uno responde en cuanto a eso? Bueno, lo importante de esto, mientras Puerto Rico siga recibiendo las tarifas más bajas de reembolso en el sistema Medicaid, por ejemplo, o en Medicare, a la larga, pues no vamos a seguir. Esto es un sistema de sistema, no vamos a seguir con los mismos problemas que tenemos hoy en día. Y por tanto, tienes que buscar soluciones, tanto sea por la vía administrativa o la vía legislativa. Puerto Rico, en este momento de hoy, nunca hemos tenido, a través del Energy and Commerce Committee o el Ways and Means, una vista pública sobre la situación de Puerto Rico a nivel nacional. Ni una vista pública. No hemos tenido vista pública. Y el tema de las aseguradoras que siempre en este asunto sale y vuelve a salir, y hay mucho descontento. ¿Cuál sería su propuesta para reformar la relación del gobierno con las aseguradoras privadas que proveen ese servicio? Claro, ahí es donde viene la batalla que tenemos que hacer en cuanto a lo que está pasando con el Medicaid o el plan vital, ¿no? Pero en Puerto Rico. Si no subimos en Puerto Rico, exacto. Tenemos que asegurar que los servicios que se están dando a través de las aseguradoras serán los servicios que se requieren. Pero para eso tenemos que aumentar el reembolso de las tarifas. Actualmente es un 39% menor que en los Estados Unidos, inclusive hasta un 21% menor que en las Islas Vírgenes. O sea, esto hay que seguir trabajándolo tanto, o sea, depende de la administración que sea, si es la administración de Biden o la administración de Trump, cuál va a ser el método que vamos a usar, si es por justicia social o el Medicare Advantage, que es otro tema que tenemos que trabajar. Pero en el tema de legislación tenemos que seguir trabajándolo porque a la larga, si tú no sigues mandando el mensaje y tratar de tener unas vistas públicas a nivel nacional para que se atienda el tema de la situación médica en Puerto Rico, vamos a seguir teniendo estos resultados. ¿Qué te quieres reaccionar, doctor? Sí, mira, la aseguradora aquí, ahora tú le preguntas a toda la clase médica, ¿cuál es el problema que quiere resolver de inmediato ahora? Estoy de acuerdo con compañeros, que es verdad, es medical. Inmediato es poner el cascabel a la aseguradora. Hace 30 años que no se revisan las tarifas de los planes médicos privados, porque siempre estamos enfocados en vital y advantage, vital y advantage. Pero en Puerto Rico somos todos importantes a la salud, todos somos pacientes. Y aquí no se revisan las tarifas de los planes privados hace 30 años, una miserable paga. Pero los planes médicos aumentan sus primeras a todo el mundo, tienen buenos ingresos. O sea, aquí hay que sentarle a la mesa, hay que sentarnos todos, mira, no es criticar por criticar. Vamos a sentarnos a la mesa. Cuando dice tarifa, para aclarar, es la tarifa que le pagan a los proveedores. A los proveedores. En Puerto Rico es alrededor de 30 dólares, eso son 100 dólares. Eso ha aumentado en 30 años. Y muchos de los médicos dicen, mira, al 4, 10%, que me paguen lo que es. No es que me estén denigando y a los hospitales denigan días. No me denieguen. Ahora mismo están sacando a los médicos, dos planes médicos mandándole cartas a los médicos, sacando de la red, sin justa causa. Hay un punto que trajo la doctora. Yo creo que necesitamos más fiscalización. Tenemos que evitar estas sorpresas para el pueblo de Puerto Rico. Y ahora mismo que tenemos todos estos médicos quedándose, por favor, el 4% para todos, reevalúelo. Y démele por lo menos un fondo para que ellos puedan tener su oficina y aunque sea pagarlo mensualmente. Déjalos aquí. Dejamos las promesas ya. Y Puerto Rico se está convirtiendo en una sociedad vieja y joven. Los jóvenes se nos están yendo y los viejos se están quedando, cuidando los nietos de los que nos se fueron con María. Y por lo tanto, en ese sentido, los de más de 60 años en Puerto Rico solamente tienen una empleomanía de 12%. Esto es un problema global. Esto es solamente una parte. Fiscalización vamos a necesitar. Bueno, Hermes, gracias. Ya hablaremos de tus propuestas. No te vayas porque le voy a hacer una pregunta a la doctora aquí. Doctora, usted acaba de sacar un libro, ¿correcto? Y estoy, ya lo vi. Me gustó muchísimo. No pude ir a la presentación, me excusé. Pero hábleme un poco brevemente del libro. Me alegro que lo hayas visto, pero lo leíste. No lo he podido leer. Bueno, más que nada. Acabo de escribir un libro que se llama, en español sería cuando el deber llama. Y con las experiencias ganadas de una vida de servicio sin esperar. Así que tiene muchos, muchos mensajes para hombres y para mujeres. Entre ellos, el que te traiciona es siempre el que está más cerca de ti. Mientras tú subes, el que está abajo te tiene más envidia. Y más que nada, cuando subimos, el de abajo siempre quieres recordarme al nombre del trabajo anterior, jamás a donde llegué. Pero más que nada, es importantísimo que lo lean. Hombres y mujeres para que se beneficien. Muy bien. ¿Dónde se consigue, doctora? En todo Puerto Rico, pero en las cuatro librerías mayormente. San Juan, Aguadilla, Guaynabo y Ponce. Doctora, siempre un privilegio tenerla aquí. El doctor también. Mañana hay elección. El domingo. El domingo hay elección. Para escoger el nuevo presidente de O, o si usted permanece ahí, que me imagino que permanecerá. Claro que vamos a pertenecer, y hay seis más que componen la Junta. Ahí va a ser en siete centros alrededor de la isla, desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. Estamos esperados que todos los médicos vayan. Ya se cumplieron dos años, ya pasaron dos años. Estamos seguros de ese apoyo, hemos hecho el trabajo. El país me conoce, conoce el colegio de médicos ahora con la fuerza. Y estamos más fuertes para defender a los médicos. No tengo que hacer campaña a veces. Oye, hay votos adelantados ahí. Pero tengo que decir algo. Felicito a la doctora. Felicito a la doctora. Sería una injusticia sacar a una persona que ha hecho el trabajo que ha hecho por los médicos, como usted lo ha hecho. Vamos a darlo ahí. Exacto. Sería una injusticia. Muchas gracias. Bueno, gracias a los tres. Se los agradezco, ojalá que podamos meterle mano al tema de la salud con más fuerza. Y me gustó mucho las recomendaciones de la doctora. Bueno, voy a una pausa, voy a terminar el pregame, y cuando regresemos, arrancamos a la pelotadura con Juan Zaragoza. Bueno, mis amigos, arrancamos a jugar pelotadura en nuestro horario de estelar de las 7 de la noche. Ya estamos listos para hacer un análisis completo de lo que está pasando en nuestro país con las elecciones. Y vamos rápido al segmento de quién gana, para presentar inmediatamente a Jorge Colbert. Don Jorge, ¿cómo estás? Saludos, Felicito. Gracias, precisamente, han comenzado los candidatos del Partido Popular Democrático a presentar las propuestas de camino a las primarias del domingo 2 de junio. Y no hay duda de que algunas de las propuestas ya comienzan a generar controversias, sobre todo en términos de los alcances, en términos del financiamiento o el impacto que puede tener en la ciudadanía. Vamos a mencionar cuáles han sido los temas en que se han comenzado a trabajar los candidatos. El tema de desarrollo económico, obviamente, la creación de empleo, el tema de la infraestructura, las funciones del Colt-3, que hay consenso, aparentemente, de que debe ser reorganizado totalmente. El tema de la educación y el tema de la salud han sido los temas principales que han abordado los candidatos del Partido Popular. Pero hay unos temas en donde ya han generado unas controversias, Felicito, y es bueno que ambos paneles así lo comenten. En el caso de Juan Zaragoza, ha presentado una propuesta para, miren esto, para eliminar a las compañías de planes médicos del sistema de salud de Puerto Rico. Es decir, que el gobierno sea un pagador único y que las compañías de planes médicos estén fuera del sistema. La segunda propuesta interesante de Juan Zaragoza es la eliminación del contrato de la empresa APS, que ofrece servicios de salud mental, que también es otra de las controversias sobre la función de los servicios al pueblo de Puerto Rico. Jesús Manuel Ortiz, su declaración reciente con relación a la inclusión del currículo educativo académico del Departamento de Educación de la perspectiva de género ha desatado una nueva controversia entre liberales y conservadores porque Jesús Manuel Ortiz dijo que estaba a favor de incluir la perspectiva de género, pero que el contenido de esa propuesta es lo que hay que debatir y, por consiguiente, ambos sectores ahora están reclamando que les diga cuál es el contenido. Así que ya las propuestas comienzan a discutirse. Es positivo que, obviamente, los electores escuchen a todos los candidatos con su propuesta y, evidentemente, estaremos discutiendo las mismas en las próximas semanas. Felizan. Bueno, vamos a analizar esto. Me parece interesantísimo lo que trae Colbert, las diferencias con el tema del Coltres, que se parecen a las que plantea Jennifer González, el tema de Zaragoza con eliminar las aseguradoras y Jesús Manuel con el tema de la perspectiva de género. Vamos a presentar nuestro panel. Aquí está con nosotros ya René Chelecoma, el licenciado. Buenas noches, Felizan. También el licenciado Orvin Valentín y Jorge Rodríguez, que es el presidente del Instituto de Libertad Económica. Saludos a los tres. Saludos. Buenas noches. Oye, qué buenos puntos trae Colbert. El tema del Coltres, que me parece que los dos plantearon un poco estructural, casi eliminar el Coltres, que es lo mismo que está diciendo Jennifer González. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo analizan? Yo parto inmediatamente de un tema que persigue a esta administración y es un tema de seguimiento administrativo. Fíjate que lo que está sucediendo en el Coltres, y está señalado no tanto por los alcaldes, sino por todos los contratistas que tienen que de alguna manera trabajar con ellos, es que ahí hay un embotellamiento administrativo, que se tarda tanto tiempo en procesar los proyectos y tanto tiempo en pagar, que simplemente no salen los proyectos. ¿Pero le llega eso a los oídos a la gente, Orvin? ¿Le llega? ¿Es simpático para el público? Yo creo que... Estamos de quién gana. O sea, ¿quién gana con un proyecto? Yo creo que sí, y yo creo que ambos están presentando varios puntos que son ejes de discusión pública. Y lo han traído, por ejemplo, lo trajo Jennifer. El asunto que tiene que ver con la administración de Coltres es más bien de la burocracia y de la dificultad para que los fondos finalmente lleguen al uso para el que están destinados. Jorge, mira, el Coltres yo lo veo como el COE en el Centro de Convenciones en el Huracán María. Para mí es lo mismo, es viola todos los principios de lo que le llaman en inglés el hub and spoke. Tú no puedes tener todo centralizado en un solo sitio para trabajar toda la isla. Se supone que puedas tener una oficina central de administración, pero tienes que dividirlo a través de los municipios o los distritos y las instituciones que ya tienes a través de Puerto Rico y que esas manejen los proyectos a nivel local. Y traigo un tema más, y lo traigo también al panel. Esta propuesta es a la cosa de eliminar las aseguradoras. Fíjate que no he escuchado a mucha gente hablar así tan contundente. Bueno, yo pensé, se le acabaron ya las contribuciones de campaña porque las aseguradoras son importantes en las campañas políticas en Puerto Rico y fuera de broma, eso tiene un efecto político porque es un actor importante. Pero tiene este efecto, suma votos. Suma votos y obviamente es uno de los problemas que la ciudadanía está esperando que se hable de ellos. Pues tenemos una crisis en Puerto Rico de salud y yo creo que atender el problema de las aseguradoras no resuelve el problema total, pero sí llama la atención de lo que él quiere que se haga. Y los candidatos están tomando en cuenta, en el análisis de ustedes, cuán poderosas deben de ser sus propuestas de campaña. Porque en este caso hay temas de salud, de educación y de infraestructura. Porque Cortés es infraestructura. ¿Los candidatos están pensando en eso? Yo entiendo que sí. Yo creo que sí, por lo menos están trayendo temas que son relevantes en este momento. Y yo creo que fue una movida arriesgada de Zaragoza el traer este tema de las aseguradoras porque es un tema que obviamente tiene repercusiones, tiene un costo político y muy pocos políticos se atreven a hablar de eso. Nosotros hemos hablado aquí, hemos analizado esto, pero muy pocos políticos traen unas propuestas contundentes en cuanto a eliminarlas y revisar el sistema de salud. Jorge, te diría que sí, los temas que están trayendo son los temas que están preocupando a la gente. En cuestión de salud, no creo que sepan que el cómo no es lo que están ellos diciendo. El cómo para mí no es llevarlo hacia el gobierno y llevarlo hacia instituciones que ya han demostrado en estar fallidas, fosilizadas y corroídas. El cómo en esa administración es crear más incentivos para que estas aseguradoras se vean obligadas a hacer el trabajo que tienen que hacer. O sea, ese elemento del gobierno provocar que existan los incentivos correctos para que responda el privado como tiene que responder, no lo están haciendo por lo mismo porque creo que no tienen los elementos institucionales para poder incluir esos incentivos en la situación de salud. Jorge, te quiero incorporar a una conversación sobre el tema de la propuesta de Zaragoza de las aseguradoras. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Primero, esto es un tema, en todas las encuestas sale entre los primeros dos o tres temas, sobre todo de la población que tiene en más de 60 años el tema número uno, los costos de medicamentos y el acceso a servicios médicos. Ahora bien, la pregunta para este tipo de propuestas es si el gobierno va a tener la capacidad financiera de sostener el sistema y asumir los riesgos que están asumiendo las aseguradoras con relación al plan de salud. Pero más importante, Ferdinand, es que también hay que ver qué aplicaría entonces. Hay una ley federal desde el año 2003 que obliga que el programa D de Medicare se haga a través de contrataciones con compañías privadas. Es un requerimiento del Congreso Republicano y eso ciertamente trastocaría cualquier planteamiento, al menos en ese programa en relación a la propuesta del senador Zaragoza. Déjame incorporar acá en la conversación el tema de Jesús Manuel, Víctor. Fíjate, Zaragoza hace la propuesta de eliminar las aseguradoras, Jesús Manuel se mete en el tema de la perspectiva de género. Tú vas por ahí, dale. Sí, sí, no, no, es que voy por ahí porque ambas medidas son medidas arriesgadas. Son medidas de que meterse en el... Hay gente que le huye a temas como estos, ellos se están metiendo a temas como estos. Y un poco la pregunta es, ¿cuánto expone a los candidatos esas medidas arriesgadas y cuántos votos ganan o pierden en temas de medidas arriesgadas? Sí. Esto es un riesgo calculado, Víctor, y ambos saben que el cálculo es a favor de ellos porque el electorado popular que está allá afuera identificando por cuál de los dos va a votar, está buscando un candidato que se atreva a tomar decisiones difíciles, que son las que hacen falta en Puerto Rico en este momento. O sea, las decisiones o propuestas arriesgadas son simpáticas en esta etapa. Definitivamente. Y yo creo que sí, el riesgo es grande, pero la ganancia también es igualmente grande. Yo creo que al igual que el tema de la salud que trajo Zaragoza, el tema de la educación con perspectiva de género que trajo Jesús Manuel, es un tema bien importante con todo lo que está pasando de los crímenes y violencia de género. Este tema es bien relevante y bien polarizante. Así que el hecho de que lo haya traído, aunque le faltó un poco sustancia de cómo implementarlo, sí abrió la puerta a esa discusión, lo cual ahora va a tener que presentar un plan para implementarlo. ¿Les pareció satisfactorio su manejo del tema del crimen, de la inestabilidad? ¿Lo manejaron bien? Mira, yo te quiero decir primero que no podemos poner infraestructura y salud con perspectiva de género. O sea, perspectiva de género no tiene el mismo arraigo en impacto social de bienestar que va a tener salud e infraestructura. O sea, tú tienes unos niños que en cuarto grado y octavo grado, en las clases, tienes 0 o 4% de capacidad en tareas de matemática. O sea, tú tienes unas preocupaciones en ciencias y matemáticas y están hablando de perspectiva de género. O sea, que para mí no va a cónsono con un elemento de infraestructura y de salud o ciertamente de crimen y de seguridad. Pero eso es posiblemente, hicieron algún sondeo y entendieron que esos eran temas que para... Bueno, es un tema que también pone en el debate, ¿no? Que lo traen al tema, vamos a hablar de... Sí, pero no se puede pedir contexto porque perspectiva de género fue un tema que persiguió a Charlie Delgado desde el principio hasta el final y pudo ser una de las causas de que él perdió una elección. Por eso yo quiero traer, ¿qué es su mamá? El eliminar la... ¿qué es su mamá en términos de voto, planteo? El meterse en temas de perspectiva de género o hablar de eliminar aseguradoras. Yo creo que su mamá, hablar de eliminar las aseguradoras, el tema de perspectiva de género es demasiado arriesgado y aunque es calculado, sabes que es un tema que si lo trae eventualmente y no presenta cuáles van a ser con exactitud las medidas que él va a presentar para atender eso, le puede contar caro. Pero son muchos los grupos, ¿no? Que hay que complacer en ese tema. Yo creo que ambos temas son igualmente importantes, ahí difiero de compañeros, atienden asuntos diferentes y ciertamente a poblaciones con unas preocupaciones diferentes, pero es un riesgo calculado que él tomó al igual que el tema de la salud o de la infraestructura, este tema de la perspectiva de género también es algo importante para un sector significativo de la población y pues asumió ese riesgo. Ok, Jorge. Yo obviamente voy a discrepar del tema porque para el sector privado lo importante es este tema de infraestructura, los proyectos para el bienestar social, que tengan la vivienda correcta, para los envejecientes que tengan las facilidades correctas y todo eso está bajo corte. Así que a mí el tema de infraestructura yo lo veo bien importante y también está activa la economía todo el tema de construcción. Sobre el tema de seguridad, el tema de salud, para mí el tema de salud es primordial. O sea, hasta yo personalmente que tengo un muy buen plan de médico, tuve ciertos grandes problemas con el plan. El tema de perspectiva de género sé que causa mucho toma y dame, muchas polarizaciones a elementos sociales, pero yo no lo veo como que es algo que tú necesitas implementar esto porque estamos teniendo unas situaciones críticas en la sociedad que no estamos pudiendo resolver por no tener ese elemento en el sistema educativo. Bueno, gracias a los tres. Me parece fantástico el análisis, muy bueno. Ya está aquí, señores, mírenlo ahí. Está aquí ya Juan Zaragoza con él. Vamos a analizar varias cosas importantes de temas, de propuestas, pero también la controversia de anoche que ha marcado el día. Voy a una pausa y regreso rápido. Pero antes para el final nosotros preguntamos en nuestra encuesta, claro, y queremos saber su opinión. ¿Cómo cataloga las propuestas presentadas por los candidatos a la gobernación del PPD adecuadas? Fuera de la realidad, usted siga votando. Y ya está aquí como lo vieron Zaragoza para reaccionar a los comentarios en contra de su equipo. Además, se quedan sin jefe los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales por una renuncia. Volverá a quedar en el olvido esta división. Y nuestro estudio se engalana no solo con uno, sino con dos artistas de calibre internacional. ¿Quiénes son? Esto apenas comienza. Usted no se retire. Bueno, mis amigos, aquí está el candidato, uno de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular, don Juan Zaragoza, el senador. Senador, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, yo le agradezco el tiempo. Sé que tenía unos compromisos, ¿verdad? En la calle, pero hizo los arreglos para poder estar con nosotros. Yo antes de entrar en lo que se está discutiendo por todos lados, la controversia, me gustaría un poco profundizar sobre esto que estábamos analizando antes de usted llegar, que es el tema de esta propuesta que usted hace, de que si se convierte en gobernador, una de las propuestas sería eliminar las aseguradoras. Sí, mira, esa propuesta... ¿Cómo se hace eso? ¿De dónde nace eso? Esa propuesta se da en el contexto de ir allanando el camino para un plan de salud universal de pagador único, que actualmente tiene unos problemas desde el punto de vista legal y reglamentario, ¿verdad? Porque como funcionan estos planes, es que las primas de todas las fuentes fluyen a través de un pagador y ese pagador le paga a todos los suplegadores de servicios de salud, ¿verdad? En Puerto Rico, eso requeriría que el bloque de Medicaid, que ya entre en bloque, pasara esa entidad. Pero requeriría también que la tarjeta de Medicare desaparezca y Medicare Advantage desaparezca y que ese dinero pase en bloque al pagador único. Y requeriría también que se enmiende ERISA, la ley que regula los beneficios de empleados, para prohibirle o requerirle a los patronos que en vez de pagarle primas por seguros privados, se lo paguen al pagador único. Es sumamente complicado, entonces. Sumamente, ¿verdad? Pero en el camino se pueden ir haciendo unas cosas. ¿Dónde hay un pagador único que se haya cogido de ejemplo para que pueda ser replicado en Puerto Rico? Sí, la TES, la Cánada, me parece, pero obviamente son naciones que ellos mismos ponen los chavos. En el caso de Puerto Rico, 2.3, 2.4 de nuestra población son fondos federales y pueden tener alguna dificultad, además de los 300.000 personas que tienen planes privados. Mire, yo quería entrar ahora un poco contando ya lo que pasó anoche. He estado viendo, yo no pude ver el debate, pero he estado viendo todos los comentarios en las redes sociales y se habla de una enorme controversia que surgió con uno de los periodistas que estaba presente allí. ¿Cuál es su reacción a todo esto? Pues mira, primero en cuanto al debate, nosotros quedamos satisfechos. A pesar de que el acercamiento de un periodista hacia mí en cuanto a ciertas preguntas fue un poco fuera de lo normal, yo con eso no tengo problema. A mí nada me quita la paz. Yo he estado en negociaciones mucho más duras que esa, a tiro limpio, eso no me quita la paz. Lo que sí me quita la paz a mí es la injusticia, es el abuso y el maltrato y la violencia contra la mujer. Eso sí me quita la paz y eso sí me saca el monstruo. Y después del debate hubo una situación allí donde hubo violencia y maltrato contra Italia Colón. Alguna gente me ha escrito o me han dicho, estás en campaña, dile a esa mujer que fue sujeta a violencia que se calle la boca y tú cállate la boca por el beneficio de tu campaña. Eso me lo han dicho varias personas. ¿Como recomendación? Como recomendación. Sí, dice como tú eres nuevo en la política, te voy a dar un consejo. Yo no soy así. Yo prefiero perder una primaria a dejar de defender a una mujer contra un ataque como este. Y pues hemos hecho unas expresiones, ya estamos en conversaciones con, yo personalmente, con el presidente de Guapa. Le pedí una reunión personal, él y yo, el lunes en la tarde, para discutir esto. Ellos hicieron unas expresiones hoy en la prensa que me parecieron incompletas porque se refirieron solamente a los eventos que sucedieron durante el debate. Y la controversia fue fuera del debate. Senador, ¿usted cree que hay una agenda en contra de usted, gente que no quiere que usted sea el candidato del PPD y por eso están sucediendo estas cosas? No, no, no. Yo no soy amante de la teoría de la conspiración, del conspiracy theory. Yo tomo las cosas. Yo trato, en este tipo de situaciones, de no atribuirle a la gente intenciones. Porque las cosas pasan, ¿verdad? La gente tiene circunstancias personales. Las cosas pasan. Y hay días buenos y días no tan buenos. Exactamente, exactamente. Senador, yo me imagino que usted pensó anoche un poco que la controversia no invisibilizara el contenido. Y usted tuvo que luchar con ese tipo de cosas. Pero ¿hubo algún momento en que usted pensó, literalmente, como dicen aquí en Guaynabo, parar a la persona que le estaba haciendo las preguntas y ser un poco más fuerte con esa persona? No, no, no. Es que eso me ha pasado tantas veces en negociaciones. Y yo usualmente, y esto yo lo he consultado con psicólogos industriales, y mi estrategia es que mientras más alto me hablan, yo más bajo le contesto. Y así usualmente los líquidos, ¿verdad? O sea, yo no... Porque si tú te enfrascas en el contraataque, te descontrola. Esto es como el baloncesto. Tú no puedes dejar que el bullying te descontrole. Él seguía, y yo me mantenía firme mirando a la cámara, dando mi explicación. Y pausado. Y mientras más él se agitaba, más pausado yo estaba. Enseñanzas para el resto de la campaña. Algo que usted crea que usted deba de hacer más énfasis ahora, después de la experiencia de anoche. Te confieso, mirar más a la cámara. No, no, pero... En contenido. Pero fuera de eso, fuera de eso, me siento bien cómodo, me sentía tranquilo, a pesar de que eso fue mi primer turno, ¿verdad? Que pudo haberme descontrolado, fue todo lo contrario. Una vez yo pasé ese primer turno con esa situación, ahí ya me sentía en casa. Senador... Porque no podía ser peor después de eso. Y el tema de las aseguradoras, hay quien puede pensar que eso es algo que es simpático decirlo, pero en la práctica tienen tanto poder económico y político que quizá usted sabe que eso no puede suceder, pero puede ganarle votos. ¿Es correcta esa apreciación? Puedo entender a la gente que piensa así. Es por eso que usted lo está proponiendo. Lo que pasa es que el gobernador... ¿Usted cree que es factible realmente esa propuesta? Sí, yo creo que sí. Digo, tiene que ser un gobernador valiente. Y yo, en los puestos de gobierno que he tenido, me he distinguido por la valentía. Además, yo no llego al gobierno ni para hacer una carrera, ni para ganar dinero, ni para perpetuarme en el gobierno. Yo vengo a hacer las cosas que tengo que hacer. Y si el país después me quiere votar como bolsa, que lo hagan. Bueno, aquí Jesús Manuel dijo al otro día de la convención, a preguntas que le hizo a los delgados de que él tenía más experiencia que usted en gobierno y que tenía más experiencia que muchos de los candidatos a la gobernación. ¿Cómo reacciona usted? Que usted ha estado planteando la importancia de la experiencia. Cada cual valora su experiencia desde su perspectiva, ¿verdad? Pero señalamientos como ese me preocupan, ¿verdad? Porque si él a estas alturas tiene la osadía de decir que tiene más experiencia que yo, en dos semanas se pinta cuatro canas y dice que es más viejo que yo. Y en dos semanas más le enseñan a llenar una planilla y se canta ACPA. ¿Verdad? Eso es lo que a mí me preocupa. Porque entonces yo me voy a tener que pintar el pelo y decir que soy más joven que él. ¿Alguna otra pregunta? Perdí. No, más ninguna. No más preguntas. Gracias, senador. Le agradezco el tiempo. Gracias por tratarme bien con las preguntas. Aquí siempre, con mucho respeto. Bueno, voy a una pausa, senador. Gracias. Agradezco por el tiempo. Voy con Kimberly y regresamos con nuestro panel político a analizar precisamente la reacción de Zaragoza a todo lo que ha ocurrido durante el día de ayer. Venimos rápido. Gracias, Ferdinani. Usted votó en la encuesta Claro que preguntamos cómo cataloga las propuestas presentadas por los candidatos a la gobernación del PPD. 65% votó adecuadas y 35% fuera de la realidad. Usted escuche muy bien porque al regreso sale de la agencia una de las grandes de los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales. Se quedará descabezada este cuerpo tan importante. ¿Hay algún plan? Nuestro panel de análisis tiene todos los detalles. Además, ya están aquí dos de los artistas más importantes de todo Puerto Rico. Uno es cantante y el otro percusionista. Y se entera de quién se trata. A regreso de la pausa. No se retire. Amigos, hoy comenzamos también un nuevo segmento dentro de Jugando por Otra Dura que se llama Vistazo al Mundo. Y este segmento va a estar dirigido en todo momento por el doctor y profesor Jorge Smith que tiene un amplio bagaje sobre este tema. Ha estado participando en foros internacionales por mucho tiempo y dedicado a esto toda la vida. Y me parece buenísimo que lo tengamos ahora compartiendo una mirada, un vistazo al mundo. Adelante, profesor. Gracias, Ferdinand. Bueno, ¿y por qué el conflicto entre Irán e Israel puede llevarnos a una guerra mundial? Porque tienen aliados poderosos. Empecemos con los aliados de Irán. Irán tiene a Corea del Norte, una potencia nuclear que está ayudando a Irán a crear una bomba atómica. También es aliado de Siria. Siria tiene frontera con Israel, enemigo de Israel. Aliado de Venezuela desde los tiempos de Hugo Chávez. También tiene grupos. Hezbollah en el Líbano, que también son enemigos de Israel. Igualmente, jamás, ustedes los conocen, no podrían estar haciendo lo que hacen sin el apoyo de Irán. Y los hutíes en Yemen, que son los que han tirado los misiles al Mar Rojo. Además de eso, veamos los aliados de Israel. Estados Unidos, muy poderosos, lo sostiene militarmente y económicamente. Inglaterra, Argentina. La mayor población judía en América Latina, Argentina, con el nuevo presidente, un gran aliado. Y Jordania había sido enemigo, ahora es su aliado. Pero aparte de eso, si la guerra se aumenta, ¿hasta dónde puede llegar? Pues una guerra mundial quiere decir que entran todas las potencias. Eso todavía no va a pasar. Pero si la guerra expande, va a haber crisis del petróleo. Eso provoca una crisis económica. Crisis en comunicaciones. Van a destruir los satélites. Van a destruir los cables subterráneos. Y un conflicto nuclear sería lo peor que podría pasar. Allí hay potencias nucleares. Irán va a terminar su bomba. Y escuchen lo que les voy a decir aquí en pelotadura. No lo han oído en ningún lado. Arabia Saudita va a ser la próxima potencia nuclear en la región. ¿Y qué puede pasar entonces a nosotros? Un aumento en la gasolina. Definitivamente eso afecta a toda la economía. Activación de militares. Eso ya está pasando. Reservistas y de la Guardia Nacional. Así que estén pendientes porque todas las semanas vamos a continuar con estos análisis demostrando que lo que pasa afuera del mundo nos afecta a nosotros en nuestra vida diaria. ¡Guau! ¡Qué clase de clase hemos cogido ahí en el minuto y medio! Excelente. Excelente. Excelente, profesor. Los felicito. Bueno, vamos acá. Vamos a analizar un poco la controversia política que se formó ayer en este debate. Y también me gustaría un poco también analizar algunos de los puntos que se han destacado. Que lo destacó Colbororita. Aquí está con nosotros para jugar pelotadura Luis Santini Gautier. Buenas noches. El senador Gregorio Matías. Nuestro buen amigo el padre Orlando Lugo y Elian Martínez, miembro del proyecto de dignidad. Saludos a los cuatro. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz. Bueno, un comentario breve, ¿no? Todo esto que ha pasado en el debate. ¿Cómo reaccionan? Bueno, tuve la oportunidad de ver el debate y el debate primero. A mí no me gustó el formato que hubo, pero lo que menos me gustó fue la forma en que un periodista llamado Rubén Sánchez, porque hay que decirlo por nombre y apellido, desde el principio aparentemente tenía una agenda en contra del senador Zaragoza. Primero, no lo dejaba hablar. Segundo, lo criticaba. Tercero, le dijo que él se vanagloriaba, se reía, en otras palabras, se alegraba de haber cerrado negocios cuando el senador Zaragoza tuvo que decirle, mire, aquí hay que cumplir la ley. Si usted le cobra al consumidor el Ibu, no es justo que se quede con él. Y el secretario de Hacienda era el encargado de que ese dinero llegara al fisco. Estas propuestas que los dos básicamente coincidieron en el tema de los posibles cambios, eliminación del Coltré. ¿Cómo lo ven? Eso es el Coltré. Cuando lo escuchamos, sabiendo que es una imposición federal, vemos que son dos políticos hablando para el pueblo, tratando de buscar votos cuando es falso. Pero tengo que añadir algo, hablando de lo de Rubén y de Zaragoza. Mira, yo vi a un Rubén Sánchez que sabía que venía un debate de dos flojos tratando de darle movimiento a un debate. Rubén Sánchez estaba haciendo preguntas para que contestaran de una forma firme. Decir que Rubén Sánchez estaba buscando darle vida a un debate que no le gustó a nadie. Todo el mundo ha dicho que son flojos, propuestas que no tienen sentido. Rubén lo que dio, un toque de chispa a eso, no sé qué sucedió afuera, pero lo que se vio en televisión era un periodista tratando de sacar lo mejor de dos panelistas. Que los dos son flojos, él no lo iba a lograr. Padre, padre, ¿cómo lo ve usted? Pues, vamos a ver, uno de los dones del Espíritu Santo es el control de uno mismo. Y para un profesional siempre es importante controlarse en todo, en su forma de hablar, en su forma de pensar, sea periodista o sea político. Y la vara tiene que ser la misma para todos. Yo creo que se marcó una pauta importante en que en el momento álgido, hablar bajito siempre es lo más correcto. Y yo creo que en el fondo dio un ejemplo de lo que la mayoría del pueblo de Puerto Rico entiende que debe ser, en este momento, un político que debate. Este, Adrián, ¿cómo lo ve? En resumen, sin importar cuál va a ser la oposición. Entiendo que el Partido Popular perdió y perderá las elecciones. Por otro lado, me parece que no fue un debate de propuestas, más bien de promesas. Y a eso estamos acostumbrados. Yo sé que el tiempo es limitado para poder explicar en qué consiste, pero realmente no hubo propuestas. Hubo promesas y en ocasiones me parecía que estaba habiendo un refrito de la administración de Alejandro García Padilla. Así que entiendo que sin importar el resumen, creo que se demuestra que perderá las próximas elecciones el Partido Popular Democrático. Tengo otro tema, que es el tema del despido que se hace ya finalmente de la directora del área de los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, después de tantos y tantos reclamos de tantos sectores, finalmente la sacaron. ¿Por qué hay que esperar tanto? ¿Por qué si todo el mundo sabe que no se está haciendo el trabajo, los gobiernos lo saben? ¿Por qué hay que esperar tanto para sacar a funcionarios que no cumplen? Yo creo que eso es repetitivo en Puerto Rico, no solamente en este tema, sino en múltiples temas. Es la inacción, la inefectividad y la lentitud para administrar bien nuestros recursos. La secretaria estuvo aquí y dijo que... Tiene que formarse un caos, literalmente, para que pueda votar a alguien en este país. Y muchas veces esta inefectividad viene acompañada incluso de mobbing y de desprecio a la labor del empleado. La secretaria estuvo aquí y dijo que no había ninguna crisis. Sin embargo, vemos que hoy renunció, ¿verdad?, la comisionada. Así que no hay crisis, pero hay dificultad para enfrentar y manejar estas situaciones, lo cual es repetitivo. Lo que sucede es que aquí hay unos derechos. Todo empleado tiene un derecho, ella era una empleada. Si las querellas no se fundamentaban, pues no había por qué despedirla. La misma renunció, hubo una crisis, pasaron unas situaciones. La misma renunció porque entendía, ella misma entendía que no quería hacerle daño a la administración y se fue, pero fue una renuncia. Pero lo que tenemos que ver, ella renunció, 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 renunció. ¿Qué dice? Él dice renunció, ella renunció. O en algún momento dice que hubo una carta de despido. Ella renunció. Le pidieron la renuncia. Le pidieron la renuncia. Es claro que le pidieron la renuncia. Usted lo sabe. Esto es lo que demuestra la inefectividad y la lentitud habitual de los partidos adicionales. Entonces, ¿quién se supone que investigue y justifique? Voluntariamente renunció. Entonces, tiene que llegar a la prensa para que entonces la gente se entere dónde está la verdad. Pero aquí hubo, puede haber habido un problema previo en el nombramiento, porque de las cosas que le acusan los vigilantes, es difícil pensar que uno no se habría dado cuenta de eso al entrevistarla antes de tener el puesto. Porque son unas cosas bien difíciles de entender que un supervisor le haga a las personas que trabajan para eso. La votaron porque no había más remedio. No podía justificar más su posición allí. Pero no se dieron cuenta que le convenía a la administración mantenerla allí. Bueno, y menos más que la votaron. Y felicidades porque la votaron. A mí me hubiera gustado ver al senador, que Rubén Sánchez lo hubiera tratado como trató al senador Zaragoza, a ver cómo le hubiera reaccionado, a ver si le hubiera dicho. Tienes que ver más televisión, tienes que ver más, porque yo he tenido disputas con él y hemos mantenido la cordura y no ha pasado nada. Porque Rubén lo trató bien a usted. No, a mí me ha pasado. Si no lo trató bien, si lo hubiera tratado a usted, no me va a callar, no me va a callar. Yo quiero que te calle. Aquí no me va a callar. Yo quiero que te calle. Pues entonces respete el turno. Mire, mire, ahí usted tiene. Tú me estás señalando, me está faltando el respeto. No, no, yo no le estoy faltando el respeto, usted me está interrumpiendo. Me está señalando, estás hablando de mí. Si usted hubiera estado allí, me hubiera faltado el respeto, hubiera sido diferente. Usted es el que está haciendo lo mismo que él. Padre, por favor. Si eres amigo de Zaragoza, es el problema tuyo. Padre, ponga la paz aquí. Si usted es amigo de Rubén, yo soy amigo de Rubén, y yo no lo niego. Ahí está. Yo soy amigo de Rubén. Como que dice Rubén. Volviendo al tema, volviendo al tema, de la comisionada, de la comisionada y asuntos naturales. Yo creo que es importante que aquí la administración entienda de una vez y por todas que si quiere ser efectiva, tiene que hacer un proceso y tomar en consideración cuando se presenta El problema específico, ¿por qué no le decimos la verdad al país cuando uno le pide la renuncia a una persona o cuando la persona renuncia? No, sin Dios, se acabó. Pazuela, viene el otro. Este es el mismo público, este es el mismo país. Senador, senador. Todo el dinero del pueblo de Puerto Rico. Por eso es que el pueblo necesita ser más inteligente a la hora de escoger quiénes van a ser las personas que van a dirigir el país en estas próximas elecciones. Por eso, pero la pregunta es por qué tenemos que seguir pagándole con sueldo del pueblo de Puerto Rico, del sudor de la frente, de las contribuciones que la gente paga, pagarle el sueldo, un montón de incompetentes. No se puede pedir a nadie. Si hay un montón de incompetentes, lo sabemos, vamos para afuera y traigamos gente buena. Hay que buscar la alternativa de cómo removerlo. Eso no va a cambiar. Sabes que muchas veces me diste la oportunidad porque yo cuando estaba como líder peleé por unos funcionarios que no cumplían. Así que yo siempre voy a apoyar a los compañeros. La dama renunció, ahora tenemos que buscar que el que venga sepa lo que está haciendo. Vamos, si esa es la crítica, el que venga tiene que saber lo que está haciendo. El que venga tiene que hacer el mejor trabajo que lo que estaba haciendo. Esperemos que se busque competencia. Bueno, gracias a los cuatro, se los agradezco. Se fue el tiempo volando aquí, tenía otros temas y no pude. Pero mire, tengo una buena noticia aquí en el estudio. Hoy vamos a terminar este programa de verdad con buen sabor, con buen ritmo. ¿Cómo será eso? Venimos ya mismo, viene a celebrar 100 años. Voy a ir con Kimberly, de que estamos rápidos. Ay, Ferdinand, mira, mira, ya me tienen bailando. Usted tiene que ver quiénes vienen a visitarnos al regreso de la pausa. Dos artistas puertorriqueños queridísimos con excelentes noticias. Solo les diré que uno es cantante y el otro percusionista. No se retire, esto es Jugando Pelota Dura. Hoy continuamos con el MVP de Seguros Múltiples. Las opciones de esta semana son Adriel Montañez Medina, un joven puertorriqueño que ganó la competencia internacional Propiano Caribbean en República Dominicana o la joven Pura Arroyo, al ser la única boricua en ser aceptada en el programa de PHG en Neurociencia de Harvard. ¡Wow! ¡Oh! Escanea el QR Code que aparece en pantalla y vote por quien usted cree debe ser reconocido como el MVP de Seguros Múltiples. Es así que está bien difícil. ¿No se pueden escoger dos, Ferdinand? Está buenísimo. Yo estaba pensando aquí como un rayo uno vota ahí, porque está bien complicada la votación. Pero mira, lo que sí está fácil es la presentación de este segmento. Yo estaba loco porque llegara, porque aquí están dos extraordinarios amigos, dos grandes puertorriqueños que han puesto, mira, el nombre del país en súper alto a nivel del mundo entero. En primer lugar, Don Gilbertito Santa Rosa, el maestro, saludo. Y el gran Willy Rosario, Don Willy, saludo. Encantado de tenerlos a los dos aquí. Un gran abrazo, qué bueno. Están de celebración los dos. Sábado 27, Choliceo lleno, Willy Rosario. Llenar de Choliceo no es fácil. No. Ah. Y cumplir 100 años menos. Y entonces tenemos dos estrellas grandes. Sí. Y luego está Santa Rosa y Tony Vega. Y Tony Vega. ¿Cómo se siente con tener esa oportunidad de tu edad, lograr este gran éxito? Si tú supieras, me siento bien, me siento bien. Qué sé yo. Le doy gracias a Dios por tantas bendiciones, porque la verdad que Dios me ha dado muchas bendiciones. Entonces, estar celebrando 100 años en el Choliceo, con estas dos grandes estrellas, eso vale. Sí. Y la reacción del público ha sido espectacular, ¿no, Gilbertito? Sí, señor. De rápido. Tú me dijiste, hablé contigo hace como un mes atrás, y me dijiste, esto está casi todo vendido ya. Eso va a las millas, porque hay mucho respeto por el señor aquí, por sus colegas, por los que tuvimos la dicha de pasar por esa orquesta, y el público. Ha sembrado mucho cariño, ha sembrado mucho respeto, ha hecho una carrera limpia, en una época donde tú sabes que es duro hacerlo, y qué mejor que hacer esta celebración en este centro, que tú sabes que ahora se ha convertido en el centro principal de este país. Y lleno, gracias a esa carrera de tantos años, 100 años de edad, 60 y tantos de la orquesta. ¿Cuántos tienen la orquesta? Sí, creo que del 58 para acá, 64 o algo así. Del 58 para acá. Y de eso yo tuve 6, 6 años. Esa consistencia, llegar a la cima es difícil, pero mantenerse tanto tiempo ahí es una institución. Ahora, lo llevo a 1981, llega Gilbertito, este jovencito, a la orquesta de Willy Rosario. Todavía siguen ahí, después de tantos tiempos. Acuérdame que todavía les trae emoción a ese primer encuentro. Sí. Como si fuera hoy, porque yo tuve la dicha. Dicen que un rayo no cae dos veces, o una guagua no pasa dos, pero también pasó. Willy me mandó a buscar la primera vez, y yo dije, pero es que este hombre tiene dos cantantes ahí, que eran dos bravos, que eran Junior Toledo y Guillo Rivera. Y yo no había grabado en dos años, entonces tuve una oportunidad con Olivencia, que estaba esperando por un cantante que no tenía. Tenía Paquito Guzmán y me faltaba, Simón Pérez estaba saliendo, entonces yo dije, bueno, yo me voy a ir con Olivencia. Y me corrí la chance, me fui con Tommy, me fui muy bien, pero a los dos años y tanto, el señor Rosario volvió a insistir y dije, esta no me la voy a esperar. De montarte en la guagua. Y me monté en la guagua por segunda vez. Déjame, para mí, yo estoy de pláceme, porque yo los conozco básicamente desde que yo nací, a ambos, ¿verdad? Willy, ¿cuál es la receta para tanto éxito y tanto prestigio centenario? Bueno, yo siempre he sido una persona bien honesta respecto a todo el mundo. No estoy criticando a mis colegas. ¿Y qué más? Nada. Tres reglas más que básicas y fundamentales que escasean en estos tiempos. Y mucha disciplina. Porque la gente ve a los artistas en el escenario divirtiéndose, pero lo que no saben es toda la cantidad de trabajo que hay para llegar allí. Exacto. Yo quiero añadir, porque esto es importante, el 11 de mayo, a mi querido amigo, se le ha distinguido con un doctorado de nada más y nada menos que una de las principales universidades de la música del mundo, ¿correcto? Alguien se le fue la mano ahí. Es la Universidad de Berkeley en Boston. Muy merecido. Una de las escuelas más importantes de música, junto a Julliard en New York, de Berkeley, en Estados Unidos y en el mundo. Y lo más significativo es que muchos de los grandes músicos puertorriqueños que estudiaron ahí, y algunos subprofesores ahí, y yo recibir esa distinción, pues imagínate. Esto es la distinción más importante que ha recibido. Es un gran honor, es un gran honor. Imagínate, gente como Tito Puente recibió esa distinción. Rita Moreno, Giovanni Hidalgo, hablándose de los puertorriqueños. Y nos vamos a Dio Kellington, a Rita Franklin, por eso te digo que a alguien se le fue la mano. Es el grado más alto que la academia concede, pero hay otra cosa más. Porque el maestro Willy Rosario, el próximo jueves 25 a la 1 de la tarde, la Universidad Interamericana de Puerto Rico le otorga el grado de doctor honoris causa en el teatro del recinto metro. Y vamos a estar allí también. Más que merecido. Imagínate tú. Digo, yo no voy a poder llegar al tuyo, ¿verdad? Porque hay que coger un avión, pero al de Willy voy a estar, si Dios lo permite. Tenemos dos doctores aquí. Tenemos tres. Y un premio Nobel de la salsa. Yo creo que sí. Siempre que he dicho esto muchas veces, pero lo voy a repetir, porque cuando yo entré a esa orquesta, yo sentí que yo entré a la universidad y al ejército a la vez. Así. Por la disciplina del caballero aquí y por el respeto que le tiene, o que le sigue teniendo a la música y para quién se hace esa música. Oiga, yo tengo que decir, yo soy salsero y fanático de ustedes dos. ¿Qué consejos le pueden dar a los salseros nuevos para que la salsa continúe, para el futuro de la salsa, ustedes con tanta experiencia y conocimiento? Que plantean mucho que la salsa estaba muriendo. Bueno, este... El conservatorio... Están saliendo muchos muchachos muy bien preparados. Sí. Preparados. Pero para estas cosas, tú tienes que tener una meta. Tienes que seguir adelante y saber lo que tú quieres. Sí. Y seguir por ahí. Porque si yo quiero tener una orquesta de cuatro trompetas, y entonces por ganarme los chavos voy con cinco músicos a tocar aquí, ¿por el dinero? Voy para ningún lado. Claro. Y tú tienes... Hay que montarlo bien montado. La cuestión de la orquesta es lo que tú quieras y tienes que sacrificarte para seguir adelante. Muy bien. Bueno, quisiera tener más tiempo para seguir hablando con ustedes. Nosotros hoy, de regalo al público, anunciamos que íbamos a regalar dos boletos para el concierto. Uno de ellos se los ganó Harrison Cruz. ¿Quién es la otra persona? Ah, los dos boletos se los ganó Harrison Cruz para que vaya a bailar y a disfrutar de este concierto el sábado 27. Se les quiere, se les agradece todo el trabajo que han hecho y nos vemos el sábado 27. Dios quiere. Muchas gracias. Bueno, voy con Kimberly y regresamos con la última entrada del juego. Bien merecido y ustedes votaron el MVP de seguros múltiples de esta semana es pura arroyo. Enhorabuena. Te toca renovar el Marbete este mes. Es el momento de escoger el seguro obligatorio de seguros múltiples. Hay dos formas de hacer el proceso. En el formulario digital o el formulario de papel. En cualquiera de los dos tú tienes el derecho de escoger. Así que ponle tu marca al seguro obligatorio de seguros múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Bueno, y no nos queremos despedir sin antes Kimberly decirle a la gente que mañana el loco con los autos a la una de la tarde pues este programa tiene unos segmentos bien interesantes, ¿verdad? Vamos a visitar la lancha de Cataño conoceremos a la capitana que capitanea estas lanchas. También nos vamos en una aventura cuatro por cuatro señores y señores. Esto está divino. Usted no se lo puede perder mañana a la una de la tarde. Oye, te está gozando ese programa. Sí, de verdad que la estoy pasando bien. No te tienes que ir conmigo. Esa integración de Kimberly. Ya la vi montar un Ferrari también. Pronto. Señores, que pasen un gran fin de semana.